Vamos a recibir ahora a Juan Carlos Polié. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días, Nole. Muy buenos días, Pablo. Un placer realmente estar con ustedes y con toda la teleaudiencia de Desayunos. Igualmente, Juan Carlos. ¿De qué vas a estar hablando? Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema de enorme actualidad. Inseguridad, drogas y delincuencia. Ese combo fatídico. Qué cóctel, Juan Carlos. Qué cóctel, madre mía. Qué cóctel realmente, Pablo. Y un cóctel que ha tenido secuelas terribles en las últimas semanas y en los últimos años en nuestro país con muertes de gente inocente provocadas, por ejemplo, por jóvenes de 17 años que fue quien mató al taxista, ¿no, verdad? Y entonces, para hablar de este cóctel explosivo, drogas, delincuencia, seguridad, hemos invitado a un auténtico referente. Al presidente de la Fundación Manantiales, Uruguay, Argentina y España. El licenciado en Psicología, Pablo Rossi. Estimado Pablo, muy buenos días. Gracias por estar. Gracias a vos, Juan Carlos, por invitarnos. Al contrario. Pablo, estamos viviendo una situación realmente difícil, muy compleja. Lo que yo decía en el acápice, ¿no? Delincuencia, inseguridad y drogas. Tú como experto, digamos, desde la Fundación Manantiales, ¿qué papel juega la droga en todo esto? Bueno, por supuesto, la droga, yo creo que todos sabemos que va en aumento. Y lo que estamos tratando de hacer es empezar a concientizar a la gente a no esperar las respuestas solamente del gobierno, solamente del Estado, sino empezar a generar los propios anticuerpos para poder decirle no a la droga. Ahora, algo muy importante, aquellos que tienen hijos entre los 10 y 20 años están rezando, si se le puede llamar la palabra rezando, están jugando una especie de lotería, deseando y rogando para que no les toque el problema de las drogas. O sea, cuando tenemos contacto con padres de los liceos, de los colegios, la gran preocupación que tienen hoy día es cuándo o qué hacer si a mi hijo le toca tomar contacto con la droga. Claro, claro. Pero igual, digamos, esa preocupación es legítima. Incluso en las preguntas que te vamos a hacer vienen algunas de esas reflexiones. Pero también, Pablo, hay otras zonas de contexto crítico, otras zonas de hogares desestructurados, donde no existe esa preocupación. Entonces, aparecen estos fenómenos de jóvenes de 15, de 16, de 17, que se drogan y que matan, Pablo. Digo, esto es tremendo, digamos. Esto no le había pasado nunca al Uruguay. No, no le había pasado nunca y nosotros lo entendemos como una ruptura del contrato social. Ruptura del contrato social. Exactamente. Hoy visto, o sea, en la sociedad hay una gran brecha, una gran diferencia y muchos jóvenes o muchos ciudadanos confunden el estado de libre derecho y pensamos que tenemos derecho de todo, pero no tenemos ningún tipo de responsabilidad. La autoridad está mal vista. Hay una ruptura en relación a eso. La autoridad está mal vista. O sea, el policía está mal visto. Es cierto. El docente está mal visto. En mi época, si uno se sacaba una mala nota, la culpa... O sea, si yo venía y le decía a mi madre, me saqué una mala nota, me llevaba con la docente, con la profesora, con la maestra, y la culpa la tenía yo. Hoy al revés, el padre amenaza al docente, hoy el padre amenaza al médico que va al hospital, que si no lo atienden rápido, lo va a esperar en la salida al médico y le va a hacer tal o cual cosa. Entonces, todo lo que es el sector médico, docentes, policía, digamos, tiene un estatus diferente, una ruptura de este contrato. No hay autoridad. De hecho, Pablo, en los últimos tiempos ha habido agresiones en todos los casos que tú planteaste, de padres a docentes. Exactamente. De personas, digamos, disjustadas por el tratamiento que le dio a un familiar un médico, supuestamente mala praxis, que han agredido a médicos. Exactamente. Y la seguridad y las fuerzas del orden por algún sector de la sociedad realmente están mal vistas, como tú acabas de señalar. Exactamente. Bueno, vos sabés que es muy importante esta falta de autoridad, esta falta de legitimidad que tiene la autoridad. También se da en la familia. O sea, por más que la familia sea monoparental, por más que el padre esté ausente, quede la madre, o viceversa, o que sean los chicos cuidados por otra persona, notamos permanentemente una carencia del padre, una carencia de normas, una carencia a la hora de poner límites. La sociedad nuestra no está teniendo límites. Los padres están confundidos, confunden amar con dejar al hijo hacer lo que quiera. Ahora, ¿cómo volvemos atrás, Pablo? Esta es una situación, digamos, delicadísima, digamos. Estamos todos comprometidos. Yo creo que tenemos que... Están comprometidos los hogares, las familias, de la forma que sean. El sistema educativo también, Pablo, tiene que jugar un papel muy importante. El Estado también tiene que jugar un papel muy importante. Porque hablamos de educación, pero no vemos campañas. Exacto. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros desde el sector privado, desde las ONGs, desde la sociedad civil, es, por ejemplo, el día 20 de abril, hacemos un lanzamiento de la campaña de prevención Fundación Manantiales 2016 en la Cámara Nacional de Comercio, Rincón 454. A las 19 horas están todos invitados, aquellos que quieran venir, para enseñarle a los padres, enseñarle a los docentes cuáles son las herramientas, cómo prevenir las adicciones desde el hogar. No tenemos que quedarnos de brazos cruzados esperando reactivamente a ver si la droga nos aparece, sino proactivamente empezar a trabajar en la prevención. Si el Estado no nos da las garantías, la sociedad civil tiene los anticuerpos suficientes para empezar a trabajar en todo lo que se refiere a la prevención y hacer vacunas, generar vacunas contra las adicciones. Absolutamente de acuerdo, Pablo. Vamos al consultorio virtual. Primera pregunta de la teleaudiencia sobre este tema realmente que es un flagelo. Mirá, mi hijo fuma marihuana y lo tiene totalmente naturalizado como si fuera normal. Me jura que no consume otras drogas. No sé cómo manejar esta situación. Mirta de las Piedras. Pablo, tu respuesta. Sí, mi respuesta es, bueno, lamentablemente es la crítica de todos los padres. Con esto de la marihuana, con esta regulación, legalización de la marihuana, se está intentando mostrar la marihuana como inocua. Y ahora que se venda en las farmacias... ¿Qué opinión tenés, Pablo? Horrible, horrible. Horrible. Que se venda en las farmacias. Que se venda en las farmacias. Se les trata de dar el halo de que es... Uno va a la farmacia a buscar un medicamento que lo cure. Natural. Ahora, yo les pregunto, las farmacias, señores farmacéuticos, van a vender también alcohol, van a vender también tabaco, porque también puede ser... Son drogas. Son drogas y son recreativas. Entonces, bueno, yo creo que si seguimos así, en las farmacias en poco tiempo van a vender... Va a ser una especie de lugar, digamos, donde se compre alcohol, tabaco. Una gran pregunta ha planteado públicamente el director de la Fundación Manantiales. ¿También se va a vender alcohol y tabaco en las farmacias? ¿Cómo se va a vender la marihuana? Son todas drogas, absolutamente todas drogas. Y casualmente las tres, drogas legales. Segunda pregunta del público esta mañana para ti, Pablo. Tengo dos hijos escolares y mirá, de lo que hablabas, Pablo. Y veo en el almacén del barrio cómo van cambiando los niños a medida que crecen. Todos afectados por las drogas. No quiero lo mismo para mis niños. Jacinta de Barros Blancos. Bueno, yo creo que tenemos que tomar políticas internacionales. En Alemania se creó un instituto, un ministerio de la familia. Tenemos que empezar a trabajar como una familia. Si entendemos la familia en sus distintas formas, monoparental, digamos, todas las formas de familias que hoy tenemos. Si empezamos a trabajar formándolas, enseñándoles, dándoles, enseñándoles a pescar y no dándoles el pescado en relación a qué cosas tienen que hacer. La importancia del límite, la importancia de la autoestima, la importancia de la autoridad, la importancia del amor que tiene en la familia. Creo que como sociedad toda vamos a generar los anticuerpos para que, como te decía, que los padres no estén rezando que a mi hijo no le toque. Claro, fíjate, tú hablabas de eso y esta mamá planteó esa preocupación. Vamos con la última pregunta, reflexión, para el director de la Fundación Manantiales. Estuve muy mal y logré salir de las drogas, pero es un trabajo para toda la vida. Mirá esto, Pablo. Hoy soy papá y tengo miedo que mis hijos pasen por lo mismo. Milton del Chuy. Bueno, por supuesto, salir de las drogas no es una tarea fácil. Uno piensa que entra y sale. Lamentablemente estamos expuestos. Y cuanto más joven se prueba la marihuana, por ejemplo, son más daños los que provoca. Entonces, la idea es trabajar en la prevención para que esto se alargue y para que no haya ni siquiera una prueba en relación a las drogas. Muy bien. Pablo, enormemente agradecido por tu presencia. Muy importante el trabajo, obviamente, que viene cumpliendo hace años la Fundación Manantiales. y el compromiso de que todos los meses tengamos a parte de tu formidable equipo hablando sobre cada una de las drogas y los efectos, obviamente, que tiene el organismo y sobre esta campaña de prevención que largan el próximo mes. Me parece perfecto. Agradecidos por invitarnos. Y, bueno, convocar a toda la sociedad a que no se queden de brazos cruzados, no seamos reactivos, no esperemos a que tengan... Proactivos. Proactivos. Empecemos a hacer algo hoy mismo. Trabajemos en conjunto, Estado, sociedad civil, partidos políticos, empresas, todos para buscar una solución a este tema tan, pero tan importante. Un placer, Pablo. Gracias. Como siempre. Como siempre.